hola gente soy infer y estamos aquí en bici con los colegas y bueno ahora bajaremos un descenso estoy aquí con 8 y que ya lo conoceréis muchos no y bueno pues ahora haremos un descenso que ya lo habéis visto antiguamente en el canal pero lo haremos con esta gente que ya podéis comprobar cómo son sus bicis mirad sus bicis y después y después miráis la mía y enfoco la bici de modership mirad con qué bicicleta va a bajar así que quizás salen algunas hostias vale bueno pues ahora nos vemos y y y y y y y ¡Viva la iniciativa! ¡La siguiente a la izquierda! ¡Viva la izquierda! ¡Viva la izquierda! ¡Viva la izquierda! ¡Viva la izquierda! This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This is the pain This is the pain This is the end of you 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 After all that we've been through This is the end of you After all that we've been through This is the end of you This is the end of you This is the end of you ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!